Hola que tal de nuevo amigos de Ando y Siris Soy Francisco Ruiz Una vez más y ya estamos aquí con un nuevo vídeo Una nueva vídeo revient En la que en esta ocasión Les vamos a presentar Y a desentrañar Todo lo que nos ofrece Uno de los terminales de origen chino Que más nos está Asombrando Últimamente de una empresa que se llama Dugi, que está haciendo las cosas muy bien Y que en esta ocasión Nos ofrece el Valencia 2 Y100 Pro Un terminal considerado Gama baja media Android Que lo vamos a poder comprar por tan solo 104 euros O sea, un poquitín más de 100 euros Y que viene con la última versión De Android 5.1 Con 2 gigas de RAM Y con todo un procesador de 4 núcleos A 1 gigaherzios Que aunque en la página oficial de Dugi Se anuncie que el procesador Corre a una velocidad máxima de 1.3 gigaherzios Esto no es verdad Y en las pruebas de Antutu Ha dado 988 megaherzios O sea, se ha quedado A 1 gigaherzio ¿Vale? Así que Sin más dilación Tan solo nos queda Que decir Dentro vídeo Para que podáis ver Todas las características técnicas Que nos ofrece este Dugi Valencia 2 Y100 Pro Y bueno Verlo como se rueda En el día a día Moviendo juegos Moviendo aplicaciones Y todas las características Especiales Que nos ofrece Este terminal Android Que va a dar mucho que hablar Pues bien amigos Ya estamos aquí Con el Dugi Valencia 2 Y100 Pro 2 Y como siempre Vamos a empezar Aunque ya he abierto Lógicamente El terminal Para probarlo En condiciones Vamos a empezar Por el unboxing De este terminal Como veis Viene esta elegante cajita Muy significativa Donde se ve En primer plano La parte trasera Del Dugi Valencia 2 Y100 Pro Y cuando la abramos Pues vamos a encontrar Una carcasa Trasera de plástico Que la verdad A mi no me gusta nada Yo no la suelo utilizar Pero bueno Hay gente que si que la utiliza Y es de agradecer Que la incluyan En la cajita Después contamos Con el terminal Lógicamente Bien envuelto En plástico de burbuja Para que podamos disfrutar Del sin ningún problema No se haya mal obrado En el transporte Y después Aquí tendríamos la batería Que yo ya la tengo montada Tenemos una toallita limpiadora Unos protectores de pantalla De estos rígidos Que yo tampoco suelo utilizar Ya que La experiencia táctil Que suelen ofrecer Es pésima Y contamos con un libro De instrucciones Como podéis ver La garantía Etcétera Etcétera Que viene en inglés Y si ya sacamos El resto de la cajita El papel de Dewey Contamos Con el Cargador USB Cargador europeo Esto es de agradecer Porque muchos terminales Chinos Tan solo Incluyen El cargador Anglo-Sajón Me parece que es Unos auriculares Que también es de agradecer Y como no puede ser De otra manera El cable USB Micro USB Para datos Y la carga del terminal Pues bien Una vez ya montado El terminal Sacado de su caja Vamos a hablar Lógicamente Vamos a comenzar Hablando De su aspecto físico Contamos con un terminal Que su aspecto físico Es un terminal Que sienta Muy bien A la mano Es un terminal Con 5 pulgadas De pantalla Lo que da Una medida Idónea Para toda aquella gente Que no busca Un terminal Grande En cuanto a sus dimensiones Cuenta con 142,6 milímetros De altura 72,1 milímetros De anchura Y tan solo Bueno tan solo Esto es relativo 9,35 milímetros De grosor La verdad Es que se ve Un poquito gordo Pero sienta Bastante bien Tanto a la mano Como al bolsillo A primera instancia Podemos ver Como en su Parte frontal Podemos ver La cámara De 8 megapíxeles Un altavoz Para las llamadas Y aquí en esta parte De arriba También está El sensor de proximidad La pantalla llega Desde aquí Hasta aquí Ya lo veréis Cuando lo encienda Y tan solo En la parte delantera Cuenta con Los tres botones Capacitivos No son botones Que tengan recorridos Son en plan Táctil ¿Vale? Si nos vamos A la parte derecha Del terminal Podemos ver Como cuenta Con dos botones físicos Que sería El botón De bloqueo De bloqueo Y de De encendido Apagado Y el botón De volumen más Volumen menos Que la verdad Son unos botones Que están puestos Bastante bien A la mano Para que nos Siente bien Para que no tengamos Que hacer Ningún gesto Raro A la hora De llegar A los botones Si le damos La vuelta al terminal Y miramos Su parte Izquierda Vemos que no cuenta Con ningún botón En la parte de arriba Contamos con el jack De 3,5 milímetros Para los auriculares Lógicamente Y la conexión La entrada Para USB Micro O sea Micro USB Desde el cual Vamos a poder Cargar el terminal Y conectarlo A nuestro ordenador Para conexión De datos Y sobre todo USB OTG Ya que cuenta Con compatibilidad Con USB OTG Para aquí Por ejemplo Poner cualquier pincho USB Si nos vamos A la parte de abajo Vemos que no tiene nada Tan solo Un micrófono Y en su parte trasera Lejos de que este terminal Aunque lo podéis ver Aquí en relieve Tiene como unos relieves Y según Dugui Está construido en metal Vais a ver Como esto No es así De metal Na na Esto está construido En plástico Aunque eso no signifique Que sea de menor calidad Ya que el plástico Es un material Muy resistente Y que da muy bueno resultado En los terminales En los smartphones Y tablets Como veis Podemos ver Su cámara De 13 megapíxeles Con flash LED Incluido Aquí el logo de Dugui Y aquí un gran altavoz Que esto sí Que me ha gustado mucho Ya que tiene un sonido Bastante bueno Y sobre todo Muy potente Vamos a abrir el terminal A ver si no me cuesta demasiado Simplemente metiendo La mano aquí Vamos a estirar Y vamos a sacar el terminal Y como veis aquí De metal na na Tiene una apariencia de metal Pero es de plástico Eso sí Tiene esta telita de abeja Que lo hace muy resistente Es un plástico Que da muy buen tacto A la mano En cuanto al interior Podemos ver Como cuenta Con compatibilidad Para tarjetas de memoria De hasta 128 GB Esto es muy importante Ya que Como cuenta con la última versión De Android 5.1 Vamos a poder Utilizar la memoria De almacenamiento externo De hasta 128 GB Para pasar datos De aplicaciones A la memoria externa Cuenta con una SIM micro SIM Y una SIM normal De tamaño normal Y su batería De 2200 mAh Que con su modo De PowerSav Ultra batería O algo así Se llama La verdad es que da Buenos resultados No resultados excelentes Pero el consumo El rendimiento El terminal Está muy ajustado El consumo de la batería Y la verdad es que Me ha asombrado bastante Si nos vamos ya A su pantalla Vamos a encender la pantalla Lo primero Que podemos decir De la pantalla Es que Se nos hace un poco extraño Ya que Al igual que Una serie de terminales Como el BQ Aquaris E6 Hace un saltito En la pantalla Esto es un poco Incomodo al principio Pero después Va muy bien A la hora de No encontrar topes Al hacer el deslizamiento Y al hacer La zona táctil Digamos Bien La pantalla Como os he dicho Es una pantalla IPS Con tecnología OGS Y tecnología 2,5D Lo que significa Que Estos bordes de la pantalla No sé si lo podéis Discutir aquí un poco bien Estos bordes de la pantalla Hacen como un pequeño giro Para hacer más natural El sweeper A través de la pantalla Hacer los giros En todos los lados De la pantalla O sea no una pantalla Que acaba en plano Sino que acaba En una pequeña curvatura Si la abrimos Vamos a ver Como contamos Con una pantalla 5 pulgadas Ahora entraremos En el test de Antutu Para que veáis bien Todas sus características Una pantalla 5 pulgadas Con tecnología IPS OGS Y 2,5D Esta pantalla Tiene una resolución HD O sea se queda En 1280 Por 720 píxeles Y la verdad Es que le sienta Muy bien Esto es una de las cosas Que hace que La autonomía Del terminal Sea bastante más larga Que si contara Con una pantalla Full HD Vamos a entrar En el test de Antutu Ya y os voy a explicar Las características De este terminal Bien Si vamos a Antutu Y vemos En información del dispositivo Vamos a ver Como el modelo terminal Es el Valencia 2 Y100 Pro Y cuenta con la versión De Android 5.1 Pero 32 bits Aunque sea un terminal Con un procesador De 64 bits Cuenta con la versión De Android 5.1 Adaptada para 32 bits En cuanto al procesador Es un procesador MediaTek MT6735P Un procesador Que cuenta con una GPU Mali 720 Y su resolución Como os he dicho Es a 720 Por 1280 Aquí veis Como la cámara Trasera es de 13 Y la cámara La RAM Cuenta con 2 GB De memoria RAM Esto es muy interesante Ya que hasta ahora Habíamos visto terminales Con 1 GB de RAM Y esto es 2 GB de RAM Y la verdad es que mueve Android 5.1 A la perfección En cuanto al Amacenamiento del sistema Cuenta con 12,16 GB De los que Disponibles ahora mismo Tengo 10,31 ¿Vale? De los 16 GB Que es este modelo Nos quedan libres Cuando lo estrenamos 12,16 GB Para todas nuestras cosas Yo he estado en alguna aplicación Lógicamente Queda menos Queda menos espacio Aquí vemos como La CPU modelo Lo he dicho antes MT6735P Que la verdad funciona muy bien Pero aquí Cuenta Es un quad core 64 bits Pero aquí cuenta Con una de las cosas En las que Dougie nos ha engañado Un poquito Ya que En sus especificaciones técnicas Cuenta que este terminal Cuenta con una velocidad máxima De reloj Del procesador De 1,3 GHz Y como veis aquí Esto no es así Y se queda A 988 MHz O sea 1 GB Máxima De velocidad De reloj Tenerlo en cuenta Ya os digo Que no es prácticamente Nada importante De 1,3 a 1 GB Porque el terminal La verdad es que Sienta muy bien El rendimiento que tiene Y la fluidez que tiene El sistema Vamos a seguir Hacia abajo Y vamos a ver Como la densidad De píxeles por pulgada Es de 320 Píxeles por pulgada Que la verdad Está bastante bien Para un terminal De este rango De precio Que vuelvo a recordar Que por 104 euros Podéis lucir Un pedazo terminal Ya que está muy bien Salvando las distancias O salvando Sus pequeñitos defectos Ya que como os digo No vais a poder Pedir que por este precio Tenga una super cámara Ya os digo Y lo vais a ver después Como la cámara Se defiende muy bien En condiciones de luz Buenas Y bueno Cuenta con un sensor De proximidad Celerómetro Etcétera Vamos a salir Del test de Antutu Vamos a ir aquí Historia Y vais a ver La puntuación Que ha dado Este Valencia 2 Y100 Pro Que ha dado Casi los 20.000 puntos Concretamente 19.845 Una puntuación Que está muy bien Para su rango De precio Seguimos con El aspecto De la pantalla De terminada Y como veis Cuenta con una capa De personalización Propia De Doogie Que a mi no me gusta Nada Aunque esto Tiene fácil solución Instalando cualquier Launcher Del mercado O sea Del Play Store El launcher Que nosotros Consideremos oportuno Ya sea Apex Ya sea Google No Launcher Ya sea Nova Launcher Cualquiera que deséis Podéis instalarlo Y esto ya se corrige Ya que os digo Que es bastante feo Bueno Feo de cojones Diría yo Vamos a ver Lo que nos ofrece Como veis Como veis El terminal Rueda perfectamente Como no podía ser De otra manera Es un quad core A un giga Y como veis No tiene mayor problema Es una interfaz Limpia No tiene ninguna Aplicación añadida Excepto una Para transferencia De archivos Creo recordar Y nada más Todo lo que tiene Son aplicaciones Android Puro Un reproductor De música sencillo Y poca cosa más Si nos vamos A los ajustes Vamos a comprobar Como es la última Versión de Android 5.1 Una versión Que aquí Se os va a quedar Seguramente Este terminal No se actualice Nunca más Sobre todo Android Edme No creo que le llegue A actualización Pero bueno Esta es una versión Muy decente Para el rango de precio Que tiene Android 5.1 En la última versión Ahora mismo Y vamos a lucir Por poco más de 100 euros Un terminal Que rueda A la perfección Si nos vamos aquí A la barra de notificaciones Podemos ver Como tenemos La propia interfaz Pura De Android 5.1 Lollipop E incluso Funciona El usuario Invitado Para añadir Un usuario Invitado Que puede ser Utilizado Este teléfono Por varias personas Con configuraciones Diferentes En otros terminales Que aunque te venga El icono De usuario Android No vale En este Si que funciona Y yo lo he podido Probar En cuanto al GPS El GPS Funciona perfectamente Lo he estado probando Y ahora vais a ver Como vamos a abrir Alguna aplicación Como Google Maps Y funciona Pues a la perfección Wifi Bluetooth 4.0 Y bueno Tiene la tecnología Esa Hotnot Que para transferencia De archivos Vía wifi Que no se ni bien Como funciona Ni tampoco me interesa Demasiado El caso es que No cuenta Con NFC Cuenta con la interna Aquí en la propia interfaz Tal y como cuentan Los terminales Con Android Puro Y bueno Vamos a entrar Ya directamente A rodar Algún tipo De aplicación O no Antes vamos a Explicarnos Unas funcionalidades Que tienen Estos terminales Doogie Que es lo único Que nos incorpora De más Bien Si bajamos Vamos a ver Que tenemos Dos opciones Que son propias De estos terminales Doogie Que empezaron ellos A incluirlas En sus ROMs Y ya muchos terminales Chinos los incluyes Que son La opción De gestos inteligentes Para por ejemplo Hacer una llamada Mira Si lo activamos Te pone Hacer una llamada Desde SMS En mensajes Ponga el teléfono Al lado de la oreja O sea Al lado de la cara En cualquier momento Para llamar al contacto Eso significa Que cuando recibimos Un SMS ¿Queremos llamar al contacto? Simplemente Con acercarnos El terminal a la cara Si tenemos esta opción Activada Va a hacer la llamada A ese contacto Y bueno Así tenemos Para entrar a la galería Navegar por la galería Al pasar la mano Por el sensor Y bueno Estas tonterías Que os he explicado Muchas veces Yo no las suelo utilizar Ya que La mayoría de veces Ni te acuerdas Que lo tienes activado Y despertar inteligente Despertar inteligente Lo único que suelo utilizar Es el doble toque Para despertar Esto significa Que con esto activado Si estamos aquí En esta pantalla Simplemente haciendo El doble toque El terminal Se tendría que despertar ¿Lo veis? Y esto hace Que el botón De bloqueo De bloqueo Sufra menos Ya que es un botón físico Y esto es lo único Con lo que cuenta Extra Este terminal Hay que teneris también Deslizar hacia arriba Para desbloquear Deslizar hacia abajo Para pausar música Y bueno Muchas tonterías De estas Vamos a cerrarlo Y ahora vamos a pasar A rodar alguna Que otra aplicación Android Para que veáis Que tal se mueve Este Doggy Valencia 2 Y100 Pro Bien Vamos a entrar Por ejemplo A probar Google Maps Y su estupendo GPS Que va de puta madre Vamos Va de muerte Le vamos a dar Aquí entendido Y como veis Ya me ha localizado Perfectamente Vamos a hacer Un pin to zoom Y como veis El terminal Su pantalla táctil Responde a la perfección Vamos a hacer otra vez Que nos localice Y como veis El movimiento de la pantalla Es sensacional Es un terminal En cuanto a GPS Que yo los GPS Siempre os he dicho Que los terminales MediaTek Hasta hace bien poquito Dejaba bastante que desear En este Doggy Valencia 2 Y100 Pro La verdad es que funciona Muy bien Vamos a irnos A la multitarea Android Y vamos a pasar Por ejemplo Vamos a ver Si tengo alguna aplicación Abierta De las que he probado antes Y nos vamos a ir Por ejemplo Al Deart Trigger 2 Tengo el sonido a tope Que sale De este altavoz Que podéis ver aquí Y la verdad es que suena Sensacional Vamos a seguir La partida Y como veis Estamos en el Deart Trigger 2 Sonido espectacular Y ningún tipo de problema Para moverte por el juego El procesador 6735P La verdad es que da Muy buen resultado 4 núcleos a 1 GB Recordad Nada de 1,3 1 GB Aunque como veis Ya es más que suficiente Para hacer nuestras tareas Y jugar incluso A juegos Que requieran De cierta potencia gráfica Como este Este juego Juego para Android Que siempre suelo probar Que es muy puñetero El Deart Trigger 2 Vamos a hacer lo que nos dice Y más que nada Para que veáis El sonido del terminal Y que bien va esto Rodando juegos Android Vamos a ajustarnos Toma Uno menos Y bueno Como veis Las presentaciones Movimiento Juego Todo perfecto Nada que envidiar A terminales De gama Más alta Bien Ahora tendríamos que irnos Para allá Como siempre Suelo hacer Y bueno Ya lo veis Vamos a irnos A la multitarea Voy a abrir la multitarea Y vamos a ver Si tengo por aquí abierto El otro que suelo Probar siempre Que es el Angry Beats Go O me he salido del todo Si lo tengo Ya aprovechamos Aquí estamos Angry Beats Go Se está encendiendo Sigue donde estaba Para que veáis Que la multitarea Funciona perfectamente Y bueno Vamos a echar la carrerita Para que veáis Que este juego Que es puñetero Donde los hallas Pues funciona perfectamente Sin ningún tipo de lag Los sensores De gravedad De giroscopio Y todo el rollo Funcionan perfectamente La carrera No creo que la vaya a ganar Pero bueno No me quiero salir de plano Estoy más preocupado De que veáis vosotros Como rueda Como veis Capas suficiente Subprocesador De Menear Este juego Que ya os digo Que en otros terminales Más caros Me ha dado Problemillas De pequeños lags Pequeños cortes Pequeños tiroles Cosa que aquí Como podéis ver No sucede Vamos a llegar ya a la meta Como veis En alguna curva Se ha notado Un poquito De ralenticación Pero nada Nada A comentar Ya que os digo La experiencia de usuario En cuanto a juegos Es fenomenal Pues bien Vamos a abrir La cámara Que lleva incluida Y como os digo Esto es sin duda Uno de los puntos Más flojos De este terminal Android Hoy lleva La cámara nativa De De Android Una cámara Que podemos retocar Bastantes cosas Tenemos modo gestual Modo belleza Lo que suele venir En estos terminales De origen chino Y como veis Aquí he hecho Unas fotografías Antes en el exterior Y en el interior Y como veis La cámara selfie Pues si Da bastante buenos resultados No son magníficos Pero en exteriores Funciona muy bien Aquí veis otra Con otro enfoque diferente Aquí veis otra Y como veis Pues una calidad Aceptable Vamos a pasar A fotos con la cámara De 13 megapíxeles Y aquí tenemos Una foto En la que Quiero recordar Si Aquí está enfocado Al cielo Por eso la parte de abajo Se ve más oscura Y como veis La definición Es muy buena No sé si lo podéis Si lo podéis apreciar Es una definición Bastante buena Lógicamente Cuando empezamos a ampliar Comenzamos a ver ruido Pero bueno Como veis Una cámara Como os he dicho Muy resultona Sobre todo en exteriores Está en la misma foto Pero con el enfoque Abajo Donde los detalles de abajo Se ven mucho más claros Lo veis Y el cielo se ve Como más Desenfocado Aquí vemos Una foto Una hoja En primer plano Y como podéis ver Es muy buena La calidad de la cámara No va a ser Una gama alta Android Ni uno de estos Que nos cuenta 600€ No podéis pedir eso Pero bueno Para un terminal De poquitín más de 100€ Es una cámara Muy decente La verdad es que Me ha asombrado bastante Otra foto Una hoja Con otro enfoque diferente Y claro Lógicamente Cuando empezamos a ampliar Empezamos a ver ruido Aquí veis Otra magnífica foto Que ha sacado Y como siempre os digo En exteriores Es muy buena la cámara Es bastante buena Incluso asombrosa Podéis decir yo Podéis ver Que no hay ningún tipo De problema Aquí tengo otras fotos Otras selfies Esta vez en interior Y con flash Y la verdad es que Aquí ya empieza A dejar Que desear un poquito más Pero bueno Aceptable su calidad Veis como aquí Ya se ve como más borroso Pero bueno Es una calidad también Aceptable No se le puede pedir Mucho más A este Doggy Valencia Y100 Pro En cuanto a su cámara Es un terminal Que cuesta poquitín más De 100€ Recordadlo Bien Ahora para acabar Vamos a hacer como siempre Vamos a abrir Youtube Y os voy a dejar Unos segundos Para que veáis Que tal funciona El sonido Este terminal Android Que ya os digo Que es muy Muy bueno Incluso Asombroso Diría yo Ya que yo me esperaba Mucho menos Y más teniendo El altavoz En la parte trasera Vamos a ir al canal A los últimos vídeos Subidos en Android 6 Y por ejemplo Vamos a entrar en este Que es la revierta De la Jicamp Voy a poner a tope Tened en cuenta Que la entradilla Se escucha bastante Más floja Así podéis ver La calidad del vídeo De la pantalla Viendo vídeo Vamos a ir más para adelante Y veréis Como su nido sube La cámara que se le puede Igualar en este aspecto Es la Go Hero 3 Pro La que cuesta En torno a los 400 euros Bien En cuanto a La toma de fotografía La toma a 16 megapíxeles La que cuenta Con una cámara De 16 megapíxeles En cuanto a A los aspectos Estéreos Como estamos hablando Este botón principal Que tiene alrededor Una Pues eso La verdad que el sonido Es uno de los puntos Fuertes De este Doggy Valencia 2 Y100 Pro Un sonido Que suena potente Suena claro Suena de calidad Tanta calidad Que incluso Me ha asombrado Para un terminal De esta gama De precio Este rango de precio Un terminal Que si En cuanto a sonido Pues si Se le puede dar Incluso Un notable alto Bien Pues ya habéis visto Todo lo que nos ofrece Este Doggy Valencia 2 Y100 Pro Un terminal Que por poquito De más O sea Un poquito más De los 100 euros De precio Vamos a poder lucir Un terminal Sobrio Un terminal firme Un terminal elegante Un terminal que sobre todo Tiene la última versión De Android 5.1 Que rueda muy bien Y que Bueno A mi personalmente Me ha gustado mucho Como gama Entrada Android O sea Como un primer terminal Android Para iniciarse En esto del mundillo Android Además Cuenta con la Particularidad De que por fin Doogie Nos ha hecho caso De una de las Reivindicaciones Que teníamos De hace tiempo De terminales Que habíamos podido probar Por cierto Terminales muy buenos Que tenían la pega De que venía La memoria De almacenamiento interno Aunque tuvieran 16 GB O 8 GB Venía Particionada Con lo que nos dejaban Normalmente 1,8 GB Para la instalación De aplicaciones Esto en este caso Ya se ha eliminado Y cuenta con una memoria Interna Sin particional Lo que significa Que de los 14 GB Aproximadamente Que tenemos libre En la versión De 16 GB Vamos a tenerlo Todo disponible A nuestro antojo Para instalación De aplicaciones Instalación De juegos E incluso Contenido multimedia Como vídeos Música Documentos Etcétera Esto es una cosa Muy buena Ya que le va a permitir Competir cara a cara Con terminales Como el Moto E2015 El Moto G2014 O terminales Incluso más caros Que el En contra Podemos advertir De que por ejemplo Si buscáis un terminal En lo que destaque Su cámara Tanto delantera Como trasera Aunque cuenta Con una cámara Realmente Que da buenos resultados Resultados Decentes Contamos con una cámara Delantera De 8 megapíxeles Que siempre Hablando de condiciones De buena luminosidad Funcionan bastante bien Son resultonas Tanto la trasera De 13 O sea la principal De 13 megapíxeles Como la delantera De 8 Dan buenos resultados En condiciones de luz Muy buenas En condiciones de luz Ya bajas En interiores Por la noche Aunque cuente Con un flash LED Las fotos Dejan ya Mucho que desear O sea que no vayas a esperar De que este terminal Os ofrezca Una muy buena cámara Si buscáis un terminal En lo que destaque Esa la cámara Lógicamente Este Doggy Y100 Pro No es para vosotros Pero si buscáis un terminal Para Radio social El WhatsApp Facebook Twitter Telegram Para hacer llamadas A través de Skype Para escuchar música A través de Spotify Para navegar Para Cosas sencillas Que se puede hacer Día a día Incluso para utilizar GPS Que va realmente bien Este es un buen Terminal A tener en cuenta Ya que Por poquito más de 100 euros Vamos a lucir Un buen terminal Android Que sienta muy bien A la mano Lejos ya de las 5,5 pulgadas Se quedan en una Medida de 5 pulgadas Que la verdad Es la que muchos usuarios buscan No quieren terminar De tan grandes Y bueno Es un terminal Muy Pero que voy a tener en cuenta En las próximas fechas Ya que os digo que En relación calidad-precio En su segmento Es un precio Imbatible En su rango de gama ¿Vale? Así que Si queréis un buen terminal Para El día a día Para darle trote Para Hacer las cosas básicas Que solemos hacer en Android Leer alguna revista Navegar por la web Usar nuestras redes sociales Jugar algún que otro juego Ya que su Su GPU Mali-T760 La verdad es que Rueda muy bien Todo tipo de juegos Como habéis podido ver En la revier Pues sin duda Este es un gran terminal Que como os digo Vais a poder conseguir Gastos de envío incluido Por unos 104 euros ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos?